Estamos en Casa de Pallazos, vinimos a ver la primera edición de la Cachi Fest Los chicos de la cachirla van a estar haciendo un show, una fiesta, vamos a ver como sale Lentamente, oh Me vas causando tanto daño Que no sé vivir Se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Le vamos a embarrar la cancha con tequila Los chicos van cuando mete gol Yo ahora tengo una mujer que me ama más Que me quiere siempre a mi lado Agarra tu orgullo y tu maldad Ya no vuelvas más Vete, yo ya no quiero verte Que me llora Que tú y tú no mereces Vete, que yo ya estoy con otra Ya no llora Que ya no me abandona Música 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 CC por Antarctica Films Argentina